Me gusta el jarrón. Con estas flores. Qué bonitas. Necesitamos esa colcha. Pues ya cambiamos los almohadones. Mira los precios, son buenísimos. Coge también ese cuadro, ahí tienen de todo para el hogar y qué precios. La Coqueta, avenida Virgen del Carmen Algeciras, en lacoquetatienda.com y Facebook. Decoración y complementos para coquetas. Para coquetos. ¡Nos encanta! La Coqueta no da un respiro. Amplía su catálogo. Pone a disposición de sus clientes toda la gama de muebles de hogar, dormitorios juveniles, dormitorios de matrimonio y comedores. La principal virtud de estos muebles es su relación calidad-precio, ya que venden un producto de buena calidad a un precio asequible para cualquier economía doméstica. Uno de los productos estrella nuevo que podréis encontrar en la Coqueta son los sofás. Ofrecen una gran gama de modelos que se adaptan a cualquier espacio y ambiente con una gran variedad de medidas, colores y con la máxima calidad y garantía para que puedas descansar cómodamente y disfrutar de tu hogar. Sin olvidar que la Coqueta ofrece una gran diversidad de artículos de decoración de última tendencia y con una constante renovación que encontrarás en tienda o su web, lacoquetatienda.com. Por ello, qué mejor lugar que la Coqueta para vestir su hogar. Les recordamos que su compra se puede financiar para que resulte muy fácil tener su hogar coqueta.